Dios bendiga a todos los seguidores de nuestro canal Jóvenes en Santidad, también a las personas que no están suscritas pero que verán este video, le bendecimos y le pedimos en el Señor que por favor se suscriban a este canal y que activen la campanita de las notificaciones. Hace un momento nos acabamos de enterar de la lamentable muerte de un joven que últimamente se había hecho muy famoso en las redes sociales llamado La Verdolaga. Este joven se había destacado en las carreras de motocicletas, también por su volumen, como diría, por su gordura, tenía alrededor de 750 libras. Este joven muy famoso en las redes sociales, por cierto, en los últimos días, pero lo que me llamó la atención es que al enterarme de la muerte de él, empiezo a buscarlo en las redes sociales y encuentro el Instagram de La Verdolaga. Cuando entro al Instagram de él, con la primera publicación que me topo es con un video de una entrevista que un cristiano le había hecho a él y la primera lo pueden buscar en el Instagram de La Verdolaga, la entrevista que le hizo un cristiano. Él publicó un video bien corto y la primera pregunta que le hacía el cristiano a La Verdolaga era que si en alguna ocasión él había sido cristiano. La Verdolaga le dijo que sí, que él había sido cristiano y que pronto iba a regresar, que esperaba la oportunidad para entrar de nuevo a los caminos del Señor. Ese video él lo publicó hace tres días. Hace tres días él publicó en sus redes sociales que esperaba regresar al evangelio y hemos visto ya que en el día de hoy la muerte le sorprendió. Se enfermó de coronavirus y murió. Esto nos plantea hermanos algo bien interesante y es que muchas personas que se han descarriado y aún personas que nunca han sido cristianas, pero que conocen que tienen que ser cristianos, arreglar su vida con Dios, pero postergan ese llamado y dicen ahora no. Ahora no estoy preparado. Yo lo voy a hacer pronto, ignorando que la muerte puede llegar en cualquier momento. Este joven La Verdolaga quizás nunca pensó que iba a morir tan joven, tenía alrededor de 27 años y tan rápido. Hay personas que hacen planes para un mes, para un año, dos años, ignorando que la muerte puede llegar en cualquier momento y que para morirse no hay que estar enfermo, no hay que estar viejo, no hay que estar deteriorado, que cuando la muerte llega, llegó. ¿Cuántas personas hemos conocido? ¿Cuántas personas hemos conocido que la vimos bien y al momento escuchamos se murió fulano? Decimos wow, pero hace rato yo estaba con él. Estuvimos hablando cómo se murió tan rápido. Es que la muerte es una realidad al que tienen que enfrentarse todos los seres humanos sin importar su color de piel, sin importar su estatus social o estatus económico. La muerte es una realidad que la vamos a enfrentar. Y lo difícil no es morir, sino morir sin haber arreglado su vida con Dios. Morir sin haberle entregado la vida a Dios es lo peor que a una persona le puede pasar. Vemos este caso de la verdolaga que nos invita a reflexionar que si la muerte llega, ¿cómo nos encontrará la muerte en nuestra relación con Dios? Si mueres ahora, ¿irías a un lugar de descanso o a un lugar de tormento? Esta es la pregunta con la que te quiero dejar. ¿Por qué esta muerte nos invita a reflexionar qué pasaría con nuestra alma si la muerte nos sorprende en este momento? ¿Qué pasaría con tu alma? ¿Te irías con Dios a un lugar de descanso o dormirías o irías a un lugar de tormento? Tú que estás descarriado, que estás viendo este video, te hago la pregunta, ¿qué pasaría con tu alma si mueres en la condición que estás?